Bueno, seguimos en Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, y vamos a conversar con una compañera investigadora, historiadora, bueno, vive en España, pero ha realizado un trabajo interesantísimo sobre las mujeres de la insurgencia peruana, las mujeres de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. ¿Qué tal? ¿Cómo estás acá de visita en el sur, en Uruguay y Argentina? Sí, buenas tardes, o buenos días, sí. Encantada de saludarte, José. ¿Qué tal? ¿Nos cuentas entonces de qué trata el libro y cómo fue tu investigación en un tema, bueno, tan interesante, pero en Perú tan difícil de abordar, no? Sí, efectivamente, sigue siendo muy complicado. Hay que tener en cuenta que yo este trabajo lo empecé en el 2006 y ya me fui a vivir a Perú del 2007 al 2009, porque está basado en mi tesis doctoral, en sociología y antropología. Yo soy socióloga, aunque sí que es verdad que es multidisciplinar y abarco también bastantes cuestiones de historia política y de otras ciencias sociales. Como te decía, cuando yo fui a Perú, muy poco se podía, era un tabú directamente el intentar hablar de estas mujeres o a ver qué había pasado o ver otra historia que no era la que recogiera la historia oficial. Y entonces por eso me fui embarcando a través también inicialmente de preguntar a personas que habían integrado la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero también gente que había vivido de manera a lo mejor más periférica el conflicto, pero también entrevisté a hombres y mujeres que habían estado ya bastantes años en la cárcel y a mujeres que estaban todavía en la cárcel, ¿no? En concreto en el penal de máxima seguridad de mujeres en Chorrillos. Si tuvieras que presentarlo ante un público, ¿cuáles son tus cinco conclusiones principales que sacaste de esta investigación? Sí, bueno, voy a intentar hacerlo porque tratar de sintetizar un trabajo también de tantos años y tantas páginas. Mira, yo lo que fui dándome cuenta, obviamente, es que desde no solamente los medios de comunicación, también desde el gobierno de turno que se iba sucediendo en aquel momento en el conflicto armado interno, hay que entender que se periodiza del 1980 hasta el 2000, pero obviamente ya había mucha preparación de antes, no es como que surge por generación espontánea en el 80, pero por eso tenemos que atender al contexto socio-histórico y político. Entonces es verdad que eso, desde los medios de comunicación, los gobiernos sucesivos y gran parte del mundo académico, mantienen una posición de total esencialismo a las mujeres, prejuicios de género y estereotipos también de género a la hora de investigar a estas mujeres que se insertan en ambos grupos armados. Me refiero a que son vistas y son analizadas desde la polaridad, o bien les dicen que son mujeres sedientas de sangre, sedientas a nivel sexual o unas monstruos, o por el contrario se las investiga y se las analiza y se habla de ellas desde la falta total y absoluta de agencia, que han sido engañadas, embaucadas, por supuesto por hombres, entonces se las quita totalmente todo rasgo político e ideológico que puedan tener. Y yo lo que veo a través de mi investigación, y como digo son entrevistas y fuentes primarias, pero también fuentes secundarias, que yo también veo entrevistas que les han hecho desde la Comisión de la Verdad y Reconciliación, o todos los medios de comunicación, todos los periódicos que en ese momento aparecían, por supuesto muy sensacionalistas, pues también como digo los analizo, y lo que veo es eso, que esto no es un caso único de la región latinoamericana, del país andino, de Perú, sino que sucede cuando son las mujeres las que se insertan y entienden que la vía posible en ese caso es la lucha armada, y entonces se insertan en una guerra, en este caso en el conflicto interno armado. ¿Por qué? Porque todavía las mujeres se nos sigue viendo como que somos las que damos la vida, pero es imposible pensarnos como las que la quitamos, como que la quitamos la vida. Entonces, estas representaciones sociales actúan haciendo ver que es mucho más monstruoso lo que haya hecho una mujer frente a lo que ha hecho un hombre. También otra de las conclusiones sería que la maternidad es incompatible a la lucha armada, pero no la paternidad. En este sentido es porque todavía siguen operando, obviamente, aunque las organizaciones o los grupos armados teóricamente hablen de una igualdad, de una igualdad genérica, de una igualdad también étnica o racial, sigue primando, sobre todo muchas veces por la premura de la guerra, sigue primando la clase como variable. Entonces, eso hace que muchas veces sí que se cometan al interior también de los grupos discriminaciones, como se cometen también en la propia sociedad, en el mundo civil. Entonces, como digo, esas estructuras de poder siguen operando muchas veces y entonces hombres y mujeres se insertan en esos grupos muchas veces, obviamente, con esos bagajes anteriores y esos incluso prejuicios también de género y esas construcciones que tienen que presionan más a las mujeres para que tengan hijos o para que estén más en planos, como digo, más de la feminidad tradicional. Y una pregunta interesantísima, y desde mi experiencia de los juicios en la Argentina, realmente son estereotipos universales, ¿no? Acá hay un libro muy interesante, luego te lo voy a hacer llegar, de las prisioneras políticas del PRT, que se llama Putas y Guerrilleras, ¿no? Que era como los militares las trataban. Te quería preguntar que, bueno, el ejército peruano ejerció uno de los modos más crueles de exterminio en estos conflictos y practicó la violación y la violencia sexual de una manera sistemática y abrumadoramente mayoritaria. ¿Cómo está eso inscripto en los cuerpos, en la mirada de las compañeras, en su sensibilidad? Sí, efectivamente eso. Quedado encerrada con los violadores, ¿no? Como un hecho realmente identificatorio, ¿no? Distinto. Claro, sí, José. Efectivamente fue un tema muy complejo. A nivel también, sí, sistemático, ¿no? Utilizaron, sobre todo en las bases militares que se pusieron ya desde el 1982, que el Estado peruano declaró estado de sitio, entonces pusieron bases militares, de la marina, y ahí se violaron toda clase de derechos humanos, como digo, torturas, violaciones sexuales, sobre todo, por ejemplo, sobre todo mujeres, pero también a hombres. Y efectivamente, luego, eso también es un poco lo que yo intento analizar, ¿no? El por qué el único protagonismo, por así decirlo, a la mujer que se le ha dado ha sido desde la categoría víctima, ¿no? Porque efectivamente eso existió de una manera a mujeres, tanto fueran de los grupos armados como no, de comunidades de pueblos originarios, también se violó, entonces, pero como han sido, como decía, encerradas en la categoría víctima, muchas, por ejemplo, las mujeres que han sido parte de estos grupos no quieren hablar de eso porque no quieren que se las considere de nuevo víctimas o como botines de guerra. Entonces, esto en concreto, muy pocas lo mencionan, o si lo mencionan es, obviamente, entre ellas, entre ellas sí que era, por así decirlo, necesario, que esto también me lo plantean, durante las largas condenas que han tenido, estamos hablando de una media de mínimo diez años, media de quince años en prisión, algunas veinte, otras ya llevan treinta, algunas siguen estando, de hecho, en prisión, entonces sí que es verdad, y encima, además, en el periodo de Alberto Fujimori hubo ocho años de régimen cerrado, que estamos hablando de que era un régimen de veintitrés horas y media encerradas, si las autoridades consideraban que se portaban bien y si se portaban mal, si lo consideraban que se habían portado mal, las veinticuatro horas encerradas. Incluso para mujeres y hombres, que además eran del Comité Central o de las cúpulas, eran en aislamiento total, lo que, por supuesto, supone para la salud mental un mayor deterioro y mucho más complejo. Entonces, estamos hablando de unas carcelerías, de prisiones muy duras y condenas muy largas, que, como digo, por supuesto, esto añadido a las otras violencias que ya venían o bien en clandestinidad o ya también incluso en la cárcel, pues como muchos lo hablaban entre ellas, para, obviamente, intentar sanar de alguna manera o al menos ponerlo en común entre ellas. Bueno, estamos hablando con Marta Romero Delgado, autora de una investigación sobre las mujeres de Sendero Luminoso y el MRTA, una de las herencias más terribles del periodo de terrorismo de Estado en América del Sur, en un país donde el vencedor ha logrado imponer su historia de una manera casi absoluta, ¿no? A mí me impactó muchísimo la visita a lo que para mí sería un museo de la memoria, pero para ellos no, ¿no? Y en ese espacio, en Lima, se afirma de que la violencia, como un periodo histórico en Perú, comenzó por una decisión política de Sendero Luminoso, lo cual hasta para el historiador más derechista debería ser un absurdo porque ningún periodo histórico puede comenzar por una decisión política sino por un conjunto de condicionamientos económicos, sociales y culturales, ¿no? Pero esta victoria brutal les ha permitido instalar una especie de sentencia eterna porque aún los liberados tienen que pagar su periodo de cárcel, con lo cual tienen que trabajar para el Estado. La inmensa mayoría de ellos quedan como muertos civiles que no pueden aspirar a cargos y sin embargo, cuando el pueblo pudo votar por un candidato cercano a lo que ellos son, que fue con Pedro Castillo, el triunfo más holgado de la candidatura de Pedro Castillo fue exactamente en la región de Ayacucho donde comenzó toda la historia de las rebeliones, ¿no? entre uno y otro eslabón de la historia no es tan fácil establecer líneas rectas pero los que sabemos ver bajo el agua sabemos que esas líneas están, ¿no? y que la memoria, aunque sea casi invisible en Perú, se mantuvo y se mueve, ¿no? Así que creo que el valor de estas mujeres en seguir siendo lo que pensaban que tenían que ser es de una dignidad extraordinaria y bueno, te felicito y me congratulo de que haya jóvenes investigadoras que saquen este tema del olvido y lo pongan en debate. Me gustaría una... Sí, bueno, es... Sí, una reflexión tuya Sí, efectivamente, o sea, es muy complicado como al principio también decía estudiar en aquel momento, investigar en aquel momento cuando fui yo estamos hablando hace casi 20 años pero es que en la actualidad no es que haya cambiado a mejor es que incluso ha ido a peor ahora, además de las cuestiones que habías planteado, José, también hay unas leyes que se han endurecido sobre apología del terrorismo entonces ya esto hace que absolutamente ninguna persona que está en el mundo académico ninguna pueda directamente o preguntarles qué ha pasado o vamos a debatir es decir, esto también hay que... el terruqueo, ¿no? que es muy particular también del Perú que es criminalizar y criminalización de la disidencia esto no es nada nuevo esto ya también desde los 80 ya se hacía pero es que ahora es increíble también el grado, ¿no? de también de impunidad porque obviamente no hay que olvidar que en la actualidad lo que hay aunque no salga en los medios de comunicación sigue siendo un gobierno ilegítimo ¿no? el que está en la actualidad y que de hecho ese continuo de violencia claro ese continuo de violencia sigue en la actualidad y por ejemplo eso hace dos años hicimos un un coloquio de parte era un coloquio internacional esto, ¿no? de la violencia del Estado también y lo que pasó en el Bicentenario y todo esto en los aniversarios y inicialmente se iba a hacer en Lima pero como sabemos como es Lima que el poder está centralizado allá y obviamente bueno pues lo lo censuraron nos lo tacharon como siempre de terroristas y entonces finalmente lo hicimos en Ayacucho y en Ayacucho la gente que es donde más víctimas fatales ha habido por este por este conflicto era donde más necesidad y ganas tenían de hablar de debatir o sea esto ya te está diciendo como digo como en la actualidad sigue siendo un tema muy complejo y que como decías tiene muchísimas aristas pero que bueno que hay que seguir investigando y hay que seguir como digo eso aunque digan que es una apología no es apología es investigar todas las voces qué es lo que pasó y es poner sobre la mesa e intentar debatir para que realmente se sepa se sepa qué pasó te agradecemos muchísimo la entrevista el trabajo el libro después en privado vamos a conversar de qué manera poder difundirlo más y bueno un abrazo grande y seguiremos comunicado haremos de de puente trataremos de 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 buscar este protagonistas peruanas que nos digan qué opinan del libro y seguiremos creo que efectivamente es imprescindible hablar de Perú hablar mucho una bueno hay una dictadura abierta hoy en el poder y estamos en la etapa de realización simbólica del genocidio ¿no? y por lo tanto la pelea es hoy un abrazo grande y gracias por compartir con nosotros Marta gracias por el espacio y gracias por el interés un abrazo era la voz de Marta Romero delgado escritor socióloga investigadora española sobre algo realmente terrible como es la situación de las presas políticas su historia en el Perú lo contaba bien José en la nota es realmente mucha utilidad que podamos difundir este trabajo un abrazo